Dejamos la nota del mundo, vamos a volver a nuestro país y nos vamos hasta la ciudad imperial de El Cusco, en donde un cóndor fue liberado tras un largo proceso de recuperación que tardó dos años. El ave fue rescatada tras ser cruelmente utilizada en eventos taurinos. Veamos. Abrió sus alas y emprendió vuelo hacia su hábitat luego de más de dos años. Este cóndor macho de nueve años fue liberado en la comunidad campesina de Cajacoyo, ubicada en El Cusco, luego de un largo proceso de recuperación de sus heridas. El ave bautizada como Marcapata Kuntur permaneció en un refugio temporal tras ser rescatada de un espectáculo taurino. En este evento resultó herido por un toro. En plena fiesta le quebraron la pata, entonces este es Marcapata justamente, entonces ha estado dos años en Cochahuasi, que es como mencionaba, es un centro autorizado para el rescate de fauna silvestre en general, se ha ido recuperando. Comuneros del distrito de Marcapata fueron los encargados de entregar al animal a la policía ecológica y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Durante un largo periodo, el cóndor permaneció bajo un estricto cuidado de veterinarios y personal especializado que ayudaron a su recuperación. Marcapata Kuntur llevará un chip GPS que permitirá monitorear su desplazamiento y obtener datos sobre el comportamiento en libertad de esta ave. De acuerdo al surfor, se estima que en todo el país hay menos de 2.500 cóndores. Estos animales pueden recorrer hasta 400 kilómetros al día en busca de alimento y son capaces de volar a una altura de 7.000 metros. Una noticia de último minuto antes de despedirme porque ya...